qué tal bienvenidos a Takoyaki-san yo soy Chris Yugo y bueno esta presentación como veis en el título que no nos cae pero bueno lo digo yo tenemos a Beck en español que tenía muchísimas ganas ya de que nos lo trajeran y es una edición que te sale el precio de 21 o sea 15 euros los dos tomitos en esta oferta están genial y aparte pues traen otro contenido dentro que genial no lo sabía y mira yo es que ya me da igual que traiera iba a comprar sí o sí y bueno esta es una copilación de dos tomitos y vemos trae cuatro tomos realmente pero recopilados dos y dos y no lo traerá en este formato que así en vez de 34 creo que era traerán con unos 17 tomos es un tomo de un buen tamaño los Karsen van estos y la verdad que muy 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 bien vamos a ir viendo qué es donde nos trae vamos a hablar sobre la edición y en otro vídeo hablaremos sobre el manga si os gustan los grupos de música o queréis saber de la vida del grupo de música bueno este manga la verdad es que lo lo dan muy bien está muy chulo con sus cositas un poquito también en manga y tiene sus añitos y vamos ya al detalle vamos dentro no es tan grande pues casi ni entra por aquí en pantalla bueno tenemos tomo uno y tomo dos al precio de uno y bueno aquí no me trae el cartoncito que a ver si puede ser como en la otra como fue en como eran dan 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 nos trae una sorpresita en el cartón la verdad que está genial una forma de no tener que tirarlo y te sirve como decoración bueno el mangaka harold sakuisic y nos lo trae distrito manga vale esta es la editorial nueva que ya hablé en otro de estos vídeos donde también aparece que iban a sacar este de manga y al fin mira lo tenemos aquí por otro lado pues el otro tomo aquí nos pone páginas a color incluye ilustración inédita y entrevista al autor está genial todo lo que nos puedan traer de más aparte del manga pues bienvenido sea y como no pues vamos a abrirlo con la puita y abrimos por aquí puita de hora de aventura la vampiro que toca al bajo como decía la cubierta vamos a quitarla y exacto tenemos una pedazo de ilustración donde tenemos al protagonista en su habitación pensando ideas pensando en problemas están genial estas cositas la verdad es que me gustan un montón a todos todos los buscos el primer tomo donde vemos aquí la distribuidora vale distrito manga que su símbolo es el cuadradito de seco like y la verdad que es un acabado genial en esos tonos pasteles que tiene la letra con un poco de resalte pero a la vez es como un brillo la verdad que se lo están currando un montón vale por el lateral vemos aquí en la parte trasera a una de las mascotas de que veremos en la historia y bueno lo que es el de que va el manga no la signos y vamos a ver cómo es el tomo por dentro a todo su esplendor vale una sola pista donde tenemos a la mascota esta que rescata como dice aquí la verdad es que es muy extraña no con con un dálmata mezclado con con un samoyedo que veremos por aquí con el manga y bueno por detrás pues no hay nada y dentro de su tomo pues lo mismo pero en blanco que si cambia tenemos aquí a protagonista y el perrete un pequeño vistazo pero luego ya hablaremos en otro vídeo del manga vale como como decía las primeras páginas pues las tenemos en color o sea sólo las dos primeras y la entrevista como dices a todo color planta en este imagino vendrá por aquí por el final esto es aquí hablando sobre la entrevista hablando un poco del manga de que se ha basado la música la influencia aquí un poquito de galería ya que esto si viene a todo color lo demás una entrevista de lectura voz como se ve esto con muchas ganas de leerlo en la entrevista a ver cómo en todo lo que se basó de esas cositas tiene un anime este manga vale que está genial como uno como dos nos vemos a otro al protagonista de otra forma y él como decía el anime no salió en español sólo estaba en japonés creo que llegó antes y creo que sí que llegaría a inglés aquí no habla un poquito más donde no vamos a leerlo para no spoilear y simplemente pues igual el perrete de otro color en otro entorno y otra imagen de la guitarista de los colores estos tan de pasteles tan vivos quedan geniales la que está muy chulo otra vez el perrete por aquí en una de las solapas estirando las letras igual con ese toque de brillo y textura vale que tiene como un rebordillo se nota y bueno y por el otro solo pita pues beck y nada esto es lo que trae el tomo el cartoncito donde tenemos guardado los dos tomos por el precio de uno que eso está genial se está animando muchísimas empresas en hacerlo y bueno aprovechando este cartón te dan una ilustración que está muy chula son 15 euros al terán ganas ya de volver a formar otro grupo de música y mira aquí lo tenemos aquí en castellano distrito manga aprovecha la oferta dos por uno que está genial siempre nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado y no entretengo más